Hoy hablo conmigo, me siento mejor Después de mucho tiempo y tanto dolor Hoy la sangre fluye como el río Música en latino, un solo amor Tras un suspiro del alma, vuelvo a mirar el alba Tomar forma con más calma, mientras el karma ladra Nuestra sus dientes y arma, un peligro que no existe Me cuestiono de aquello que me hace falta Para darle sentido a lo que escribo y no sentirme confundido Escapo sin ser perseguido detrás de barrotes auto oprimido Guardando el odio concentrado como animal reprimido Esperando para dar caza a mis temores más ocultos Aquellos que hasta mi frágil memoria medio dormida Desconoce esas batallas internas libradas a pensamientos Que clavan dacas en el cora y crean voces Que solo logran confundirme, hundirme, perderme Y no poder ver luz donde siempre la hubo Si mi problema era pensar en el camino y no ver el destino Fue la principal razón que me asustó y detuvo ¿Qué hubo? ¿Qué tal tu vida? ¿Te cuestionas algo? ¿O simplemente fluyes desvariando entre ánimo y letargo? En la espalda cargo una mochila que yo no compré Llena de cosas que yo no planeé Solo quisiera saber de un episodio que ignoro buscando a diario Por respuestas mientras mi vida va a cuestas y me cuesta caro Si, demasiado caro y en un respiro tomo fuerzas y disparo Un ramo de frases hermano I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know, wanna know El porqué de muchas cosas bro I wanna know, wanna know, wanna know, wanna nananano Si estoy perdido es lo normal I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know, wanna know Debo negar mi propio ser o qué I wanna know, wanna know, wanna know, wanna nananano Eso quisiera saber Descubrir los más recónditos espacios de mi alma Y poder así buscar y hallar la calma Tomar de la mano al niño tímido que fui en mi infancia Para poder sembrar en él un grano de esperanza Que la vida es cruel y con él que menos lo merece Pero que el tiempo es fiel amigo y fortalece es confortable Que cada cual decide para bien o para mal Pero cual sea tu elección debes de hacerte responsable es innegable El hecho de que todos venimos desde cero Y que la suma no siempre nos dará positiva Que los polos opuestos atraen ese certero Pero también es cierto que menos por menos da más vida Decirle que no todo es dinero pero sirve un montón Que en situaciones específicas te da un buen aventón Pero como dice un colega muy inspirado en su canción No puedes pagar con plata las deudas del corazón, bro Hoy hablo conmigo, me siento mejor Después de mucho tiempo y tanto dolor Hoy la sangre fluye como el río Música, latino, un solo amor El corazón se habla